La paradoja de la Guajira es el departamento con uno de los mayores potenciales de riqueza, pero también el que vive hoy la mayor pobreza. La Guajira es una gran paradoja de Colombia. Es uno de los territorios más bellos del país, pero también uno de los que más tristezas nos produce. Es el departamento con uno de los mayores potenciales de riqueza, pero también el que vive hoy la mayor pobreza. Es como tener una herida siempre abierta y, a pesar de los intentos, nunca poder cerrarla. La Guajira es el departamento con mayor porcentaje de su población en condición de pobreza. De cada 100 habitantes, cerca de 70 son considerados pobres. Tiene de los peores indicadores de servicios públicos, siendo particularmente crítico el agua potable, con una cobertura del 46 por ciento en cabeceras municipales y de menos del 20 por ciento en zonas rurales. Muchos habitantes recorren largos kilómetros para llegar hasta jagüeyes o aljibes y abastecerse del preciado líquido, que no se encuentra en las condiciones más adecuadas de salubridad. Este panorama contrasta con su gran riqueza natural, con sus grandes yacimientos de carbón. El Cerrejón es la mayor mina a cielo abierto de América Latina, con campos gasíferos como chuchupa y ballenas, y un inmenso potencial en energía eólica y solar, que podría convertir al departamento en el hub para el desarrollo de las energías renovables del país, gracias a la potencia de sus vientos y su radiación solar. A esta región, con sus grandes contrastes, llegó el lunes acompañado de su gabinete el presidente Gustavo Petro para despachar desde allí durante una semana y tomar medidas, según lo anticipó la misma casa de Nariño, como declarar una emergencia económica y social. Si bien es un hecho incontrovertible que son muchas las acciones contundentes que se deben emprender en la guajira, el debate es si la declaratoria de emergencia es el mecanismo más expérito, teniendo en cuenta que para ello se requiere que haya un hecho sobreviniente. Aunque el fenómeno climático del niño, caracterizado por veranos prolongados, agravaría aún más los problemas de nutrición y la falta de agua potable, no se puede decir que sea un hecho sobreviniente ni sorpresivo porque desde hace más de un año en el mundo entero se viene hablando del tema. Por eso se corre un gran riesgo de que la Corte Constitucional ponga ante la edificio los decretos que se expidan bajo la emergencia económica y social. Parece un simple formalismo, pero no lo es. Por el contrario, es un tema de fondo y de gran importancia. Una cosa es que el presidente Petro quiera tener las facultades que le da una declaratoria de emergencia, con las cuales tiene mayor libertad para disponer de presupuesto, y otras muy distintas que eso sirva para hacer una intervención que le mejore la vida a los habitantes de la Guajira. El detalle está en que ya la misma Corte Constitucional había tomado cartas en el asunto y en 2017 expidió la sentencia T-302, que ordenó crear un plan de acción para proteger los derechos del agua a la alimentación y a la salud de la población guayú. Es decir, la obligación ya está clara desde hace cinco años, una deuda del gobierno anterior, pero también de los ya casi 11 meses de este gobierno. Sin la preocupación por la guajira, fue genuina, no era necesario esperar el fenómeno del Niño, ni tampoco hacer todo el montaje de ir a gobernar una semana, sino que desde ya hace varios meses debieron haber surtido los trámites para llevar soluciones. Lo cierto es que, con o sin emergencia económica, es hora de hacerles frente a los problemas de la guajira, pero es un esfuerzo de todos, no solo del gobierno, sino de las autoridades locales y las comunidades. Cabe recordar que este departamento está tomado por planes políticos que se han lucrado durante décadas, dejando sumido en la pobreza a sus habitantes. Los problemas de gobernabilidad y de corrupción están a la orden del día. El departamento ha tenido 12 gobernadores en los últimos 10 años, varios de los cuales se encuentran en la cárcel, como Juan Francisco Gómez Serchar, alias Kiko Gómez, condenado por ser el determinador de varios homicidios y quien desde la cárcel sigue moviendo los hilos del poder en la región. Mientras no haya una clase política digna y los habitantes sigan votando por los mismos, será muy difícil que la guajira salga adelante. Caso aparte, en lo que está pasando con el desarrollo de los proyectos de energía eólica y solar, que se encuentran paralizados. Más de 60 parques eólicos y solares están parqueados porque no se han logrado acuerdos con las comunidades que ven la llegada de las multinacionales como un mal mayor, que causarán estragos en sus territorios ancestrales, afectando la fauna, la flora y los sitios sagrados, sin que los habitantes reciban beneficios. Recientemente la multinacional italiana Enel anunció la suspensión indefinida de su parque eólico Vizpechi, de 205 megavatios. En la guajira el gobierno tiene un gran laboratorio para hacer transformaciones sociales y económicas profundas. Ojalá por fin se vean soluciones de largo plazo y no todo termine en una simple retórica y nuevas desilusiones para los habitantes de esta región.